mis hermanas bienvenidas este es nuestro segundo retiro espiritual soy fray nelson medina servidor de ustedes como es nuestra costumbre pidamos la intercesión la gracia que es abundante en maría santísima y que ella con su oración puede alcanzar para nosotros digamos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en nuestro retiro anterior presentábamos unos pasos fundamentales podríamos decir los acuerdos para que este tiempo de retiro pueda dar un mejor fruto en cada uno de nosotros en esta ocasión este es nuestro segundo tema vamos a hablar de estar despiertos a la realidad tiene que ver con los signos de los tiempos tiene que ver con la sociedad y el mundo en el que vivimos tiene que ver con las inquietudes y preguntas que nos surgen en nuestros propios apostolados muchas veces especialmente en contacto con los jóvenes nos sentimos profundamente cuestionados sobre lo que estamos haciendo como iglesia lo que estamos haciendo como comunidad para brindar el evangelio a esas personas y bueno a muchas otras los desafíos son permanentes las exigencias son continuas y sin embargo nuestro tiempo de reflexión y nuestro tiempo de oración a veces resultan muy cortos seamos sinceros estar despiertos a la realidad implica ver no solamente lo material yo recuerdo cuando estaba en mi formación hace más de 30 años cuando estaba en mi formación se repetía mucho era un poco el contexto de la la teología de la liberación y se repetía mucho aquella expresión de que es necesario partir de la realidad la palabra realidad se escuchaba ciertamente muchas veces con bastante frecuencia se oía en aquel tiempo pero debo decir algo y es que si si uno examina en qué contexto se hablaba de realidad siempre o prácticamente siempre se refería a la realidad económica y social de hecho aquel documento famoso sobre la teología de la liberación libertatis nuncius hablaba sobre cómo quizás había un sesgo un sesgo típicamente marxista porque es propio del marxismo el reducir la realidad a los términos económicos recordemos que para marx la realidad social depende completamente de la infraestructura económica de ahí depende todo según marx y como de ahí depende todo lo que viene después incluyendo el arte la filosofía la filosofía la religión es más bien una superestructura que se monta encima de la realidad económica y que en buena parte tiene simplemente el oficio tiene la misión de justificar esa infraestructura esa es la teoría marxista pero lo que quiero destacar es esa esa manera de reducir la realidad sólo a la economía nosotros 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 quisiéramos tener una digamos un conocimiento nunca seremos expertos propiamente hablando tener un conocimiento de situaciones económicas sociales es indispensable en nuestra misión pero por favor no caigamos en ese reduccionismo no pensemos que con la economía o en la economía se resuelve todo con esa claridad vamos a desarrollar nuestro tema en tres partes primero vamos a hablar de la importancia de reconocer los signos de los tiempos luego vamos a presentar algunas de las principales señales que inquietan que nos inquietan y luego algunas señales que nos alientan qué queremos con este ejercicio puntualmente es decir durante el retiro queremos abrir nuestros ojos y tomar conciencia de las dimensiones de del desafío del evangelio hoy eso en cuanto al retiro pero sería muy interesante más allá del retiro que tomáramos un poquito lo que se puede llamar una educación de la mirada de modo que en una conversación por ejemplo con una chica en un colegio o en una visita a un hogar en alguna vereda en el campo oyendo oyendo lo que la gente está diciendo oyendo sus palabras percibiendo lo que están padeciendo muchas veces nosotros tengamos la claridad para ir integrando todos esos elementos como en una especie de rompecabezas una especie de rompecabezas en el corazón y en la mente no sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir es que tomemos la costumbre de vivir en clave de lectura en clave de lectura de estos signos de los tiempos que los tengamos tan presentes que estén tan presentes en nosotros que lo que vamos leyendo lo que vamos encontrando en medios de comunicación en internet en conversaciones en visitas apostólicas propias de nuestro apostolado todo ello se vaya integrando en una lectura que nosotros hacemos de este mundo en el que nos encontramos entonces las tres partes son reconocer los signos de los tiempos señales que nos inquietan y señales que nos alientan vamos entonces a iniciar con la parte de los de reconocer los signos de los tiempos observemos que cristo nos exhorta en más de una ocasión pero creo que el pasaje un poco más fuerte cristo nos exhorta con fuerza en lucas capítulo 12 versículos del 54 al 57 digo que nos exhorta con fuerza porque la palabra que utiliza cristo pues tiene características de de regaño dice cristo hipócritas esa es la palabra que aparece hipócritas hipócritas sabéis leer para discernir los signos del cielo se refiere al clima sabéis leer para discernir ese es ese es o sabéis ver para discernir esa es realmente la terminología que lo utiliza los verbos que lo utiliza sabéis ver para discernir los signos del clima diríamos nosotros del firmamento y no sabéis ver para discernir los signos de este tiempo es un regaño que nos da cristo entonces observemos que en las dos ocasiones cristo utiliza dos verbos él no dice simplemente leer por ejemplo los signos de los tiempos o ver los signos de los tiempos sino en este pasaje particular de lucas dice ver el verbo que utiliza es el verbo jorado ahí es oídate sabéis ver o sea veis para discernir dokimátzein dokimátzein es es discernir es distinguir es separar entonces lo que cristo propone es ver para discernir oídate dokimátzein oídate dokimátzein veis para discernir pero no sois capaces o no veis para discernir los signos del tiempo de manera que cristo en ese pasaje pues nos está exhortando nos está exhortando de una manera muy vigorosa nos está invitando a que de verdad descubramos que que a nuestro alrededor la realidad nos está hablando o todavía podríamos decir más dios nos está hablando en esa realidad entonces esto no es no es un lujo esto no es optativo este es un mandato del señor esto es algo que él quiere de nosotros y que por consiguiente pues nosotros hemos de cultivar ese reconocer los signos de los tiempos otro pasaje en el capítulo octavo en ese capítulo bueno no es octavo aquí hay que corregir es en el capítulo cuarto en el capítulo cuarto de san juan después de de toda aquella escena con la samaritana hay un momento en el que cristo se queda hablando con sus discípulos y les dice no decís vosotros que faltan tantos meses tres cuatro meses para la cosecha pues yo os digo levantad los ojos ved la mies la mies es decir el campo listo para ser cosechado de nuevo nos está invitando cristo a ver a darnos cuenta y yo creo que lo interesante que tiene esta este segundo ejemplo bíblico que estamos tratando es que la mies claramente se refiere pues a la cosecha y por lo tanto se refiere al fruto que hay que recoger de modo que cristo en ese pasaje está invitando a los discípulos a que vean oportunidades esto porque es importante porque una tendencia que muchas veces tenemos cuando hacemos diagnósticos pastorales diagnósticos comunitarios cuando hacemos diagnósticos sociales eclesiales en general nuestros diagnósticos suelen ser suelen ser bastante oscuros bastante opacos insistimos mucho recargamos mucho las tintas en los aspectos negativos y uno de los propósitos de nuestro encuentro de hoy es pedirle al señor que que bendiga nuestros ojos de tal manera que seamos capaces de descubrir también las oportunidades observemos lo que sucedió ahora volvamos un poco al comienzo de ese capítulo cuarto de san juan los discípulos fueron a conseguir algo de alimento al pueblo cristo se quedó solo junto al pozo de jacob y se acercó una mujer samaritana sabemos que los samaritanos no se entendían bien con los judíos había un rechazo y desprecio mutuo entre entre estos dos pueblos que además eran vecinos es decir nada anunciaba lo que iba a suceder en ese pozo y lo que sucedió en ese pozo fue en primer lugar la conversión de esta mujer en segundo lugar que la pecadora pública se convirtió en evangelizadora diciendo estas palabras venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho es decir que ella transforma lo que era su vergüenza lo que era su pecado lo transforma en bandera de evangelización entonces primero la conversión de ella segundo un anuncio de evangelización que fue un regalo del cielo para ese pueblo porque a través de la palabra de ella el pueblo se fue a acoger a Cristo a escuchar a Cristo vencido todo prejuicio de nación o de etnia el pueblo se fue a escuchar a Cristo y quedaron tan fascinados por él que después le decían a la mujer ahora creemos no por lo que tú dijiste sino por nosotros mismos por lo que nosotros hemos escuchado y no solo eso le piden a Jesús que se quede le piden a un judío que se quede en ese pueblo de samaritanos para que lo siga evangelizando en un lenguaje muy popular podríamos decir que eso es lo que se llama una moñona la conversión de esta mujer tuvo un efecto maravilloso de multiplicación que hizo que prácticamente todo el pueblo recibiera por lo menos el mensaje del evangelio muchos seguramente creyeron en su corazón entonces había una oportunidad en ese diálogo inicial había una oportunidad una oportunidad que seguramente los apóstoles no vieron ver signos de los tiempos es también preguntarse qué puertas se están abriendo no solamente qué puertas se están cerrando veamos un tercer ejemplo bíblico hay una relación entre el final de la misión de Juan de Juan el Bautista yo creo que es bueno aclarar que estamos hablando aquí de Juan el Bautista y el comienzo de la misión de Jesús de Nazaret si nosotros leemos Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 lo que encontramos es esto que Cristo después del bautismo pues había ido al desierto pero nos dice el versículo 14 de ese capítulo primero de San Marcos después de que encarcelaron a Juan Cristo empezó a predicar es decir hay una relación entre el final de la misión de Juan que que queda oculto que queda silenciado violentamente por esa cárcel en la que es encerrado hay un hay una relación entre ese final dramático de la misión de Juan y el comienzo de la misión de Cristo cuando Cristo empieza a predicar el reino de Dios está cerca convertidos de tal modo que eso no es una coincidencia sabemos que Juan el Bautista es una de las pocas personas a las que Jesús les dedica elogios dice Jesucristo por ejemplo en alguna oportunidad busca el pasaje que salisteis a ver al desierto una caña movida por el viento un hombre vestido lujosamente hay un toquecillo de ironía en las palabras de Cristo lo que él quiere decir lo que él está diciendo es que lo que fueron a ver allá al desierto no fue ni un fenómeno extraño como una caña movida por el viento ni un fenómeno trivial ni tampoco el lujo que tantas veces atrae miradas lo que ellos fueron a ver allá fue un profeta lo dice Cristo un profeta y más que un profeta es el mayor entre los nacidos de mujeres esta es la expresión que utiliza Cristo nuestro Señor ¿qué debemos entender de ahí? debemos entender que Cristo está realmente mirando su propia vida y su propia misión en continuidad con la misión de Juan si alguien no está convencido permítame que le recuerde un pasaje de Juan del Evangelio según San Juan el apóstol claro le fueron a decir a Cristo ¿con qué autoridad haces estas cosas? y la respuesta de Cristo fue yo también os voy a hacer una pregunta ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? ellos no supieron qué contestarle y entonces Cristo dijo pues yo tampoco doy respuesta observa cómo para hablar de su misión Cristo apela a la misión de Juan y todavía hay otro pasaje que hay que mencionar cuando la misión de Cristo crece en el sentido de que Cristo se vuelve popular por sus milagros pero las conversiones no se dan Cristo ve que hay un desfase una falta de sintonía entre su manera de ofrecer y lo que la gente está recibiendo y es entonces cuando dice Cristo ¿a quién compararé esta generación? se parecen a niños que gritan a otros niños en la calle nosotros tocamos cantos fúnebres y no llorasteis tocamos canciones alegres y no danzasteis no bailasteis porque vino Juan mira cómo relaciona él su misión con la de Juan porque vino Juan que no comía ni bebía y decíais y decís que está endemoniado viene el hijo del hombre ahora se refiere a él mismo viene el hijo del hombre que come y bebe y decís este es un comilón y un borracho es decir que Cristo mira su vocación por darle un nombre su misión en continuidad con la de Juan todo esto volvamos ahora a Marcos capítulo 1 todo esto para decir que no puede ser coincidencia que termina la misión de Juan y empieza la misión de Cristo dicho de otro modo Cristo vio ese signo vio el signo de la prisión de Juan vio lo que le había sucedido a Juan y sacó una conclusión sobre lo que él debía hacer eso se llama reconocer los signos de los tiempos en el cuarto evangelio encontramos el gran tema de la hora lo dice Juan lo dice Cristo en el capítulo segundo de San Juan cuando las bodas de Cana dice él a María le dice mujer no ha llegado mi hora y esa hora esa palabra hora se repite cargada cada vez más de un sentido teológico y espiritual muy bello y muy denso hasta llegar al capítulo 12 versículo 23 en el que escuchamos que Cristo dice ahora ha llegado la hora ha llegado de que el hijo del hombre sea glorificado entonces quiere decir que Cristo no salió simplemente a hacer cosas Cristo estaba como en un diálogo podríamos decir como en un diálogo con la realidad con lo que le rodeaba estaba como en un discernimiento el famoso verbo estaba discerniendo estaba en esa en ese discernimiento para saber cuál era el momento cuál era la hora cuál era la hora todo esto nos muestra lo el deber que tenemos nosotros como cristianos como católicos y yo pienso que mucho más como como consagrados el deber que nosotros tenemos de hacer ese mismo ejercicio o sea que abrir nuestros ojos a la realidad no es ciertamente una una especie de capricho ni tampoco es un un oficio reservado a unos pocos ciertamente es mayor la exigencia si pensamos en nuestros superiores en nuestros legítimos pastores pero a todos nos corresponde hacer esta lectura y cerramos esta primera parte recordando el testimonio de María Santísima tanto en el Magnificat como en Cana de Galilea yo recuerdo un congreso de teología que tuvimos hace unos 11 años en el santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá aquí en Colombia tuvimos un congreso de teología mariana y en ese congreso una de las ponencias que más me gustó fue la de un sacerdote cuyo nombre lamentablemente pues no recuerdo en este momento me avergüenzo este sacerdote este teólogo este mariólogo nos decía algo algo muy importante nos decía que María proclama el Magnificat siendo una adolescente atención a lo que va a salir de aquí una adolescente según algunos estimados podía tener unos 14 años 15, 16 eso es ser adolescente pero si tú miras el texto del Magnificat te das cuenta que las palabras con las que ella habla del actuar de Dios se refieren claro está a ella misma por supuesto pero centrémonos en los versículos 50 al 55 y mira lo que aparece eso lo aprendí como te digo en ese congreso dice María Santísima después de proclamar lo que ha hecho en ella dice su nombre es santo su misericordia llega a sus fieles de generación en generación ya cuando ella menciona la misericordia en ese momento ya ella no alude únicamente a sí misma sino que ya cuando menciona la misericordia ya se refiere a generación en generación y luego sigue él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón ya eso no se refiere a sí misma es una mujer es una mujer joven es un adolescente pero al contrario de lo que a veces pasa con algunas adolescentes que están como completamente centradas y girando en torno a sí mismas sobre todo en torno a su realidad física si estoy gorda si estoy delgada si tengo la piel perfecta si tengo la pose perfecta si me salió bien esta foto en contra o en contraste con esa manera de ver la vida María Santísima se abre a la realidad por eso puede decir el Señor es el que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes él es el que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos él es el que auxilia a Israel su siervo acordándose su santa alianza es decir que María se está refiriendo al mundo amplio que le rodea incluso de generación en generación es un adolescente esto lo subrayo muchas veces porque quizás no es lo que nosotros esperaríamos de una persona en esa edad y en las condiciones pues en que conocemos a tantas otras personas no es que sea el peor pecado del mundo ser vanidosa pero llama la atención que María tiene sus ojos puestos clarísimamente en la realización del plan de Dios bueno terminada esta primera parte hablemos de algunas de las señales que nos inquietan estas señales que nos inquietan las vamos a mencionar las vamos a estudiar un poco más si se quiere usar esa palabra en otros en otros momentos en otros retiros pero en este momento lo que vamos a hacer es presentar un poco este inventario no se preocupe usted demasiado porque así como presentamos las señales que nos inquietan también vamos a hablar un poco de señales que alientan no quisiéramos caer en lo que antes mencioné es decir que todo diagnóstico se convierte en una lista de lamentaciones solamente pero si hay cosas que lamentar cosas que aparecen continuamente en los discursos de nuestros papas aparecen en las cartas pastorales de nuestros obispos aparecen incluso bastante bien delimitadas en documentos de enorme peso como las constituciones del concilio Vaticano II vamos a mencionar cinco señales que nos inquietan primera injusticia prácticamente institucionalizada a nivel global aquí llamamos injusticia institucionalizada a ver una cosa es la injusticia que sucede llamémoslo así como una desviación de la norma y otra cosa es cuando la norma misma se vuelve injusta lo que la gente popularmente llama el sistema cuando el sistema el sistema social el sistema económico prácticamente imposibilita realidades de justicia en la sociedad demos unos dos ejemplos un primer ejemplo lo tomamos de la educación si la mejor educación siempre está reservada a las élites sociales nos damos cuenta que ahí se produce un círculo de reforzamiento porque entonces los que ya tienen mucho cuando reciben las mejores herramientas las mejores armas se capacitan para ser también los mejores los líderes la élite de la siguiente generación eso es un caso de una injusticia que solo podemos llamar institucionalizada y otro ejemplo que lo han mencionado muchos y que siempre nos tiene que importar porque estos temas de injusticia están ahí el hecho de que nosotros no compartamos ciertamente muchos no compartimos los postulados básicos de la teología de la liberación eso no quiere decir que la injusticia se haya superado dejando un poco atrás la teología de la liberación más bien lo que a veces me temo yo y eso lo escuché a uno de mis profesores estaba yo terminando mi formación teológica y decía uno de mis profesores lo que está sucediendo hoy es que muchas personas oiga este diagnóstico es que muchas personas creen que con la caída del comunismo soviético el modelo soviético de comunismo por allá en el 89 en el 90 con la caída de ese modelo comunista lo único que queda es el individualismo capitalista y parte de ese individualismo es una dura indiferencia frente a la injusticia social nosotros no podemos caer en eso entonces hay injusticia institucionalizada el otro ejemplo que iba a dar proviene de un autor africano que decía ¿por qué las materias primas de nuestros países pueden entrar a los países desarrollados y nosotros las personas no? y eso es real eso es real tiene que ver con el segundo punto que vamos a mencionar o que paso a mencionar que son los masivos movimientos migratorios por favor frente a estos movimientos migratorios y hay que añadir aquí una cosa que son movimientos migratorios pero yo quiero añadir algo y de desplazamiento forzado que es una realidad que nosotros experimentamos por ejemplo en este país por ejemplo en este país los movimientos migratorios entre naciones y los movimientos migratorios dentro de un país que se suelen llamar precisamente desplazamiento forzado nos están hablando de señales que inquietan en Colombia lo hemos visto de una manera muy dramática con tantos hermanos nuestros venezolanos sabemos que han sido mucho más de un millón de personas cerca de millón y medio de personas que han venido de Venezuela ciertamente con una pues con una condición que solo se puede llamar de desesperación esto tiene que preocuparnos porque así como nosotros vivimos esta situación debemos mencionar que en el mundo son cientos de millones de personas no seamos ingenuos algunas o muchas de estas personas son engañadas por mafias que se dedican al tráfico humano esto sucede especialmente en el ingreso a Estados Unidos en el ingreso a la Unión Europea si hay mafias que se dedican al tráfico humano y por consiguiente eso hace que esta realidad sea mucho más cruda y mucho más dolorosa lo peor que podríamos hacer es penalizar a la persona que ha sido engañada por estas mafias tratarla como un criminal eso es lo peor que podríamos hacer pero el hecho de que existan esos negocios de tráfico humano nos invita a pensar en la complejidad de las verdaderas soluciones porque entonces las soluciones no son simplemente abrir las puertas y que entre el que quiera eso es facilitarle el negocio a los traficantes pero cerrar las puertas y que se mueran a las puertas o se mueran cruzando el Mediterráneo o se mueran frente a las Islas Canarias tantos seres humanos tampoco es solución entonces son temas complejos que marcan profundamente dentro de los movimientos migratorios hay que destacar también aquellos que tienen un propósito expreso un propósito definido de cambiar el tejido social de los países que los reciben perdón eso también existe eso también existe es decir existen las personas que se unen a estos flujos migratorios de pobres de gente desesperada se unen pero con un propósito con un propósito a mediano plazo que es cambiar la realidad el tejido social allí donde van concretamente hay una inquietud muy fuerte en lo que tiene que ver con personas marcadas profundamente por el fundamentalismo islámico eso no es algo que nosotros veamos con frecuencia en nuestro país creo que aquí prácticamente no se ve pero es una realidad global y estamos tratando de abrir los ojos a lo que está sucediendo en muchos otros sitios y que no es correcto que nosotros ignoremos mencionemos un tercer punto dentro de estas señales que nos inquietan estamos mencionando puntos que tienen que ver con realidades bastante globales hay una desconexión entre los adelantos tecnológicos y la madurez ética para utilizarlos hace menos de un mes anunciaba un laboratorio en China la creación de seres vivos que mezclan células de mono y células humanas el procedimiento básicamente consiste en tomar un óvulo fecundado de una especie particular de monos y agregarle a ese óvulo fecundado cuando ya empieza a crecer está probablemente en estado de mórula o algo parecido agregarle células humanas que empiezan a crecer y a multiplicarse ahí es decir una especie de combinación entre humano y mono entre humano y primate las preguntas éticas son todas ellos dicen es un médico español el que está al frente de eso y hay algo que parece muy preocupante y es que hay dineros de la universidad católica de murcia copatrocinando ese tipo de experimentos esto tiene que preocuparnos esto es estar despiertos como hemos dicho esto es estar despiertos a la realidad que nos rodea entonces las preguntas son muchas ellos dicen que tienen un propósito humanitario las células humanas que han sido agregadas son células madre aquellas que en el comienzo de la vida humana dan la posibilidad de transformarse prácticamente en cualquier tejido y lo que ellos dicen es que quieren tener una especie de fábrica de órganos órganos humanos obviamente pero órganos humanos formados de esa manera con estos seres intermedios entre mono y ser humano es solo un ejemplo pero junto a ese podríamos mencionar probablemente decenas de otros ejemplos varios de esos ejemplos que muestran la inmadurez ética en la que se encuentra nuestro mundo varios de esos ejemplos los vamos a nombrar en la parte final de estas señales cuarto punto démonos cuenta que se está dando una especie de trivialización de la educación por una serie de factores que son difíciles de resumir hay una caricatura un meme que ha circulado mucho por internet y que hace una comparación más o menos de esta forma se dice en ese meme hace 40 o hace 50 años si el niño obtenía malas calificaciones malos resultados los papás se disgustaban con el niño entonces en esa parte del dibujo aparecen unos papás de hace 40 o 50 años muy muy disgustados haciéndole pues cara de claro enojo a ese niño que ha obtenido un mal resultado en nuestra época muestra la caricatura si el niño tiene malos resultados la culpa es del docente la culpa es del colegio la culpa es de la institución es que usted no sabe motivar es que usted no sabe transmitir es que le falta metodología indudablemente todos podemos mejorar en metodología indudablemente pero la pregunta es ¿ese es el único problema? esa es una buena pregunta echarle toda la culpa al profesor echarle toda la culpa al colegio a la escuela es un verdadero acto responsable lo cierto es que esta culpabilización continua de las instituciones ha tenido una consecuencia y esa consecuencia es que cada vez más las instituciones educativas incluyendo colegios católicos miran a los estudiantes o mejor a las familias porque la idea es que todos los niños de una familia me lleguen al colegio entonces miran a las familias como clientes clientes que no se pueden perder este cliente no lo podemos perder esa familia imposible imposible perderla como no queremos perder a esa familia entonces cada vez las clases tienen que ser más divertidas cada vez tienen que ser más visuales cada vez tienen que ser más sensoriales y esto significa que una parte importante de las capacidades intelectuales y de las capacidades volitivas nunca se desarrollan porque para llegar a un verdadero análisis para llegar a una cierta profundidad a una cierta profundidad no estoy diciendo que todos tienen que ser doctores pues pero para llegar a una cierta profundidad se necesita capacidad racional capacidad de abstracción capacidad de juicio y una educación que se concentra en que todo sea divertido todo sea audiovisual todo sea sensorial no da esos elementos entonces estamos encontrando con que en muchas instituciones universitarias lo primero que hay que hacer se le da un nombre sofisticado pero lo primero que hay que hacer con los estudiantes tanto hombres como mujeres es enseñarles otra vez a leer y escribir y así se llama lectoescritura eso lo tenemos por ejemplo en los dominicos en la universidad de santo tomás no lo critico probablemente es la mejor opción es lo mejor que puede hacerse no hay otra manera entonces esto qué quiere decir esto quiere decir que se da una progresiva trivialización que a la vez prepara a los egresados hombres y mujeres para que sean particularmente dóciles a los imperativos de la moda a los imperativos del estado a los imperativos de las leyes hace unos meses me encontré una discusión muy interesante sobre el tema del aborto una discusión me parece en alguna red social creo que fue twitter una discusión muy interesante y entonces interviene una joven española y dice en mi país ya la discusión está terminada ya es legal tú te puedes imaginar el nivel de trivialización que hay en esa cabecita tú te puedes imaginar la incapacidad de análisis de una persona que considera que lo que es legal es moral ese es un tema que nos inquieta mucho y luego tenemos toda la agenda del nuevo orden mundial que nos va a ocupar en otros momentos de nuestra reflexión porque hoy ser santos hoy vivir nuestra consagración no puede estar de espalda de espaldas a este tipo de realidades aquí hago una rápida lista ataques a la familia cultura de la muerte eso significa aborto y eutanasia en los ataques a la familia está exaltar el sexo como puro entretenimiento y por consiguiente las relaciones prematrimoniales las relaciones llamadas poliamorosas es decir como una especie de infidelidad las relaciones donde no importa quién es hombre quién es mujer o cuántas personas están involucradas todo eso es ataque a la familia todo eso es revolver elementos de contrabando que hacen que la moneda de la familia valga cada vez menos esa comparación la obtuve de alguna lectura que me correspondió hacer si por ejemplo tú tienes billetes este es un ejemplo real de dinero real en muchos lugares de la Unión Europea no reciben billetes de 500 euros eso fue noticia hace ya un tiempo lo puedes buscar en internet por ejemplo y la razón es que se ha falsificado tanto el billete de 500 euros que la gente no quiere billetes de 500 euros cuando se ha falsificado tanto y cuando se ha manoseado tanto y cuando se ha desgastado tanto la institución matrimonial y la institución familiar la familia no vale nada luego tenemos las presiones de los movimientos neomarxistas de los cuales vamos a hablar en otros momentos pero básicamente es la aplicación a otros grupos humanos de los mismos métodos que utilizó Marx o quiso utilizar Marx y también Engels y también Lenin con los obreros nos damos cuenta que hay presiones sobre los sistemas legales judiciales y educativos hay grandes presiones presiones que se notan en distintos países ver esto en cámara lenta es recordar cómo se dio la aprobación del aborto en Argentina un país con tantas necesidades como tantos de nuestros países un país con tantas urgencias incluso si se trata de muerte y de lo primero que tiene prisa de lo primero que el presidente de ese lugar el señor Fernández tiene prisa en que se apruebe y lo logró es el aborto son presiones presiones legales presiones judiciales presiones educativas presiones educativas que llegan por ejemplo con manuales de educación afectiva y sexual que ya sabemos que es lo que quieren y luego nos damos cuenta que hay una devaluación general de la dignidad humana y paralelamente una exaltación de lo ecológico no es que esté mal la ecología pero es una exaltación de lo ecológico de lo natural que parte de la base de que nosotros los seres humanos somos la infección de este planeta y por supuesto si nosotros somos la triste infección de este planeta pues lo que hay que hacer con nosotros es extinguirnos hay toda una agenda de extinción de la humanidad que probablemente es una extinción selectiva en este sentido cabe recordar aquella brillante reflexión de Gilbert Chesterton él decía a toda persona que me habla de sobrepoblación y Chesterton es de comienzos del siglo XX a toda persona que me habla de sobrepoblación yo le pregunto usted cómo determina quiénes son los que sobran y sobre todo cómo sabe usted que usted no es de los que sobran porque el tema con esto del control de la población acomode lugar el tema es que se eliminen otros pero que yo quede que yo quede estos son desafíos muy grandes y a veces van unidos a una exaltación de lo puramente animal ese estar tratando lo que ya muchos han denunciado es estar tratando continuamente a las mascotas como mi bebé mi nene gastar millones y millones en mascotas es la exaltación de lo animal de lo puramente animal que va en paralelo con la degradación del ser humano sobre esto hay muchas denuncias y muy pocos resultados bueno comentemos para terminar nuestra reflexión hoy comentemos algunas señales que nos alientan y tal vez la primera de ellas puede extrañar a alguien nos animan los mártires tal cual mártires del Estado Islámico siguen sucediendo muertes del Estado Islámico en el año 2021 mártires del Estado Islámico mártires de grupos fundamentalistas también islámicos debo decir no solo el Estado Islámico tiene esa característica mártires en el comunismo personas que sufren no han sido llevadas a la muerte pero sufren hay un ejemplo notable de una joven canadiense que ha estado más de 10 veces creo que ya son como 15 veces en la cárcel su delito cuál es tratar de impedir que mujeres aborten hablándoles no violentándolas hablándoles regalándoles por ejemplo pequeña ropa de bebé ese es un delito en Canadá ha ido a la cárcel 15 veces la historia de esa mujer nos alienta y menciono aquí que en esta fecha en la fecha en que hago esta transmisión todavía creemos que sigue con vida pero sigue secuestrada por sus captores una religiosa colombiana fue secuestrada en el país de Malí hace ya más de cuatro años su nombre es Gloria Cecilia Narváez y somos muchos los que oramos todos los días por ella los mártires nos animan además hay que tener en cuenta que hay más personas que van tomando conciencia de estas señales mira por ejemplo hay buenos portales en internet también hay cosas que están marcadas por un fanatismo inaceptable también en la iglesia hay tendencias fanáticas pero podemos decir que hay más personas que van tomando conciencia de estas señales de las que hemos venido hablando podemos decir también que hay mayor presencia y formación de laicos en muchos de nuestros colegios en muchas de nuestras parroquias nos llevamos sorpresas positivas gente que ama a la iglesia gente que ama la eucaristía gente que nos da testimonio de fidelidad al amor de dios son impresionantes aprendemos mucho de muchos laicos esa es una señal que alienta y uno de los desafíos paralelamente para nosotros religiosos y religiosas es como admirar ciertamente hay que admirarlos pero a la vez acompañar los procesos de formación de estos laicos y a la vez y a la vez tener el discernimiento porque no todo no todo lo que sean movimientos laicales es como decía algún obispo en otro contexto es trigo limpio no todo los movimientos eclesiales aunque tienen sus límites nos inspiran por la misma razón que hemos dicho antes hay generosidad hay entrega en muchos de ellos hay deseo de evangelizar quizás nos encontramos con algunas religiosas y algunos religiosos que miran su vocación únicamente como un trabajo que tiene un horario estricto yo conozco laicos que tienen su trabajo estricto con horario estricto y de su descanso y del tiempo con su familia sacan el rato para servir al evangelio esto debe llamarnos la atención y es una señal que nos alienta y finalmente no se nos olvide que hay nuevos areópagos nuevas plazas nuevos espacios y también nuevos caminos de difusión del evangelio internet por ejemplo redes sociales por ejemplo hay que saberlas utilizar no necesariamente hay que estar en todas partes pero yo creo que esto es muy interesante y yo creo que tenemos que estar despiertos estas señales que nos alientan para ir buscando según esa metodología que nos mostró Cristo ver para discernir tenemos que ir buscando cuáles son nuestros servicios cuál es nuestra manera de servir al evangelio todo lo cual siempre requerirá una profunda renovación interior sólo desde una profunda renovación interior sólo desde una convicción que mire más allá de los horizontes inmediatos de mi comunidad de mi congregación sólo mirando un poco por encima de eso pero al mismo tiempo con una raíz profunda en nuestra identidad carismática podremos prestar el mejor servicio en esta ocasión les invito a recibir la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre y la bendición